La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada comenzó una investigación por posible uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, propietario del refugio de felinos Black Jaguar White Tiger, ubicado en la zona de La Jusco, en la Alcaldía Tlalpan, y quien también es investigado por maltrato y abandono animal. Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que, derivado de una denuncia ciudadana, también se investiga al exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán.